Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida No me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú Nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubiera así No sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sería tan feliz Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera así No sería tan feliz